de la Asociación Mexicanos Primero, diputados, senadores de los partidos políticos menos el PRI y el Partido Verde, así como Suma por la Educación, es otro organismo, México Evalúa, otro organismo, Mexicanos Primero también está condenando y reprobando al Secretario de Educación Pública Emilio Shuaifet, los legisladores incluso fueron más lejos y están pidiendo la renuncia de Emilio Shuaifet, hoy Claudio X. González y Mexicanos Primero publican un desplegado, le recomiendo lo busque en los diarios, bajo la etiqueta no podemos ceder, en donde está pidiendo la solidaridad de los ciudadanos responsables para protestar también por la decisión que llama ilegal del gobierno de dar marcha atrás a la evaluación de los maestros ante el chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dice a grandes rasgos el desplegado de Mexicanos Primero, los ciudadanos no podemos ceder cuando el derecho de los niños y maestros y el futuro de México están en riesgo, exigimos al presidente de la república revertir la medida oportunista y salvar la reforma educativa. Claudio, te agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de escucharte, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, al contrario, muchas gracias a ti. Ese es el colmo, ¿no? Pues la verdad, estamos profundamente sorprendidos e inclusive indignados, Pepe, porque el viernes de la semana pasada, en un escueto comunicado de dos líneas, le acestan un golpe tremendo a la reforma educativa que ellos mismos propusieron, pero que costó mucho sacrificio y mucho trabajo de mucha gente para echar a andar la reforma al tercero constitucional, la legislación secundaria, la armonización de las leyes locales, y todo de repente en un viernes, en dos líneas, dicen que no va, se suspende indefinidamente la evaluación de los maestros. Ese es el corazón de la reforma, Pepe, porque lo que busca es darnos mejores maestros, directores y supervisores por la vía de concursos, de evaluaciones, que sustituyen a la venta, la herencia, la renta de las plazas, a la entrega de las mismas políticamente. A ver, aquí hay una lucha muy fuerte entre lo que es el corporativismo, el clientelismo, la corrupción del siglo educativo veinte de nuestro país, y la transparencia, la rendición de cuentas, la meritocracia a la que aspira la reforma al tercero constitucional, y parece sorprendente que cediendo ante el chantaje de las cúpulas, yo diría no nada más de la coordinadora, también del sindicato, Pepe, que dice estar a favor de la reforma, pero que en los hechos no lo es tanto, pues que cede el gobierno y tome la partida de la corrupción, el corporativismo, del clientelismo, en un tema tan toral para el país, y en el cual ellos presentaron sus mismas credenciales reformadores. No hay que olvidar que esta fue la primera de las reformas que envió el gobierno, nosotros aplaudimos esa reforma, no es perfecta, pero es la más importante que nos hemos dado, y ahora en una coyuntura político-electoral, y ante el boicot que con el que amenaza la coordinadora a las elecciones en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, pues el gobierno da un paso atrás, entonces no entendemos y exigimos los ciudadanos que el gobierno dé marcha atrás a esa decisión, estamos pidiendo la solidaridad y las firmas de los ciudadanos en mexicano.org, Pepe, para sumarse, ya estamos cerca de las 14 mil firmas, que es mucho para tres días, digamos, y por otro lado, pensamos ampararnos en contra de la decisión del Ejecutivo, porque es flagrantemente violatoria de la Constitución y de la legislación, y pone en riesgo los derechos de los niños y de los maestros de nuestro país. realmente no me explico, Pepe, por qué hizo esto el gobierno, y si piensa dar marcha atrás o no, pero en lo que ellos explican, porque no se han explicado, tiraron la piedra, pero escondieron la mano, Pepe, no podemos nosotros quedarnos cruzados de brazos, y tenemos que decirles, no se vale esto, los ciudadanos tenemos que defender la educación, tenemos que firmar, tenemos que ampararnos, y tenemos que decir, ya basta de política en lo educativo, porque eso es lo que nos tiene con décadas de atraso en educación en nuestro país. Ante los hechos, Claudio X. González, el gobierno está demostrando que cualquier reforma, incluida la educativa, que es fundamental, es negociable, se puede usar como moneda de cambio, ante la premio por el amago de violencia planteado por la Coordinadora de Trabajadores de la Educación con respecto a los comicios del próximo domingo. Por supuesto, Pepe, y si sucede esto en materia educativa, pues qué nos hace pensar que se va a sostener la energética, o la de transparencia, o la de anticorrupción, o la de telecomunicación, es decir, se puede venir abajo por esta medida, no nada más la reforma educativa, sino el resto de las reformas, y son muy necesarias para nuestro país, y este gobierno ha invertido capital político para sacarlas adelante, ahorita no se puede echar para atrás, sería, es una medida hasta cierto punto suicida, hay varios comentaristas el día de hoy que dicen, esto no es un tiro en el pie, esto es un tiro en la cien, entonces, por eso tenemos que pedir que recule el gobierno, que deje sin efecto esta medida, que se celebren los concursos ahora a mediados de junio, porque eso es lo que dice el calendario del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y que también el ejecutivo deje de usurpar funciones que no le corresponden, Pepe, porque, entre otras razones, es ilegal esto, porque solo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa puede tomar una determinación de esa naturaleza, y es un órgano autónomo, que tiene la fuerza del Banco de México, es tanto como si mañana el Secretario de Hacienda decidiera las tasas en México en lugar del Banco de México, bueno, pues eso es lo que le hicieron al INE, y por eso el INE también tiene que meter una controversia constitucional para defender su autonomía. Pues te agradezco, Claudio, que nos hayas permitido conocer el punto de vista de Mexicanos Primero, leíamos con mucho interés esta mañana el desplegado en varios periódicos, en donde hay esta convocatoria a la sociedad para que sume firmas a través de www.mexicanosprimero.org para protestar por esta decisión que tú mismo has dicho aquí es ilegal por parte del gobierno, para que recule, para que dé marcha atrás a este tema de haber suspendido la evaluación de los maestros ante el chantaje de la gente, porque la evaluación de los maestros, tú lo acabas de reiterar, es el meollo de la reforma educativa. Es el corazón, si mejoramos a nuestros maestros y directores, nuestros niños van a aprender más, y si logramos eso, Pepe, vamos a ir encaminados hacia el desarrollo, hacia la justicia, hacia la libertad. Ahora no le hemos cumplido a nuestros niños y jóvenes, su derecho tiene que venir primero para nuestras generaciones, tenemos que defender esta reforma, repito, no es perfecta, pero es la que tenemos, hay que defenderla, y los funcionarios tienen que cumplir a pie juntillas la ley. También va el estado de derecho de por medio en todo esto, Pepe, entonces sí, pedimos que firmen en mexicanosprimero.org para decir, rechazo esta medida y pido que se dé marcha atrás. Muchas gracias, Claudio X. González, por tomarnos la llamada. Encantado, Pepe, gracias a ti. Igualmente, hasta luego. Claudio X. González, presidente.